Un gorrión se escapa de tumbos, en el río la cara de los dos. El viento nos cuenta la historia de un lugar. Corramos al monedé a preguntarle a un hogar. Si el pedaño viven rosas de cristal, si la luna se ha ido a pasear, el viento nos cuenta la historia de un lugar. ¡Mañana que aprende! ¡Mañana que aprende! ¡Mañana que aprende! ¡Mañana que aprende! Corramos al monedé a preguntarle a un hogar. Corramos al monedé a preguntarle a un hogar. Si es verdad que llueven rosas de cristal, si la luna se ha ido a pasear, el viento nos cuenta la historia de un lugar. Mañana ya me estés Mañana ya me estés